El buen amigo Cruz Y que bueno que estamos aquí compartiendo con él Esta fecha tan importante, así que Vamos a avanzar, vamos a avanzar con la música Vamos a avanzar por ahí con los temas Están discutiendo el diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la palma ¡Aaah! 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 Me guardando la chequera Porque yo no estoy en venta En el... Chiro ha informado Májima Chiro ha informado Desde Cuataseo En el municipio de Cuxamala de Pinzón Guerrero Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venir y cantar Con la luz y cantar En el cielo ¡Vamos! ¡Ey! ¡Profe! ¡Venga! ¡Ahorita luego! ¡Vamos! 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 hetces a nuestro cumpleaños ¡Va! ¡Vamos! 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 Saludos para todos los que nos están mirando, saludos a todos los que nos están acompañando por medio de esta bolita transfusión en vivo. ¡Felicidades! Gracias, gracias a todos los que nos están felicitando al buen amigo Cruz Borja, gracias por sus felicitaciones y por los saludos, como ven, pues aquí hay familia, amigos de Don Cruz. Para la vaca, para todas las gallinas, para toda la raza, ¿verdad? Saludos para sus hermanos, sobrinos, sobrinas que nos miran allá en Texas y en diferentes partes de Estados Unidos y de México. Le damos las gracias a su hermano Flavio y a su sobrina Ariana Borja por la invitación que nos hicieron. Gracias Flavio, gracias a esta fecha tan importante aquí con tus amigos, con toda la gente que te quiere, que te estima y que en esta ocasión se vinieron a felicitarte hermano para que tú te lo pases bien bonito. Queremos verte contento, disfrutando y gozando con la música norteñita, 100% hermano para que te lo pases bien bonito en esta ocasión que nos hemos reunido. ¡Diviértete! Pásatelo bonito con toda tu gente, gracias por hacernos partícipes de verdad de esto. Así que vamos a continuar con la música, vamos a continuar con los temas norteñitos para que te lo pases súper, súper bien. Salucita hombre a todos los que están pisteando, Salucita, 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 pásensela bien bonito, contentos de estar aquí con ustedes en esta ocasión, así que vamos a compartirles más música, vamos a compartirles por ahí más temas, de verdad deseando que se lo pasen bien bonito. Gracias, gracias por hacernos parte de esto, así que vamos a continuar, si viene más música, más temas, estamos iniciando esta tarde simplemente, iniciando, iniciando con la música que nos dejo norteñitos. Para toda la familia Borja, para el señor Adrián, para todos los primos, parientes de Cruzito, saludos a todos, vamos a ponerle música aquí, ¿qué? Por supuesto, se viene temas norteñitos, se viene música bien bonita para que se la pasen de subteclar en esta ocasión que nos encontramos reunidos. Gracias por ahí, transmitiendo totalmente en vivo, hombre, para que pongan su mejor cara en esta ocasión, en esta tarde tan bonita que nos encontramos en este lugar tan hermoso que nos hizo, mi invitación, mi invitación, el buen amigo Cruz, para estar entregando nuestra música, compartiéndole por ahí los temas. Diviértanse, pásansela bonito, si viene, si viene algo bonito, con mucho cariño para el buen amigo Cruz y para toda la gente que le acompaña. Saludcito a los guachos que están echando mezcal, a los que están echando cervecita, hombre, diviértanse. El buen amigo Chiro, casi nada que está transmitiendo, dice que se le va a mandar todo el evento transmitiendo por ahí, totalmente en vivo. No se le acaban los megas, casi nada, trae el satélite ahí en su camioneta. Ándale, buen amigo Chiro, vámonos con música, muchachos, tratando de que se divierta el buen amigo Cruz y toda la gente hermosa que se vino a compartir con él en esta ocasión. Así que, vámonos con tema, lo tenemos, muchachos, y lo ponemos al buen amigo Cruz. Ya viene el amanecer, seguirá a rayar el alma. Un corrio quiero hacer, la vida lo que rubalcaba. Se me concedió la ley, lo que a septiembre esperaba. Se llenó el año 18 en octubre, 18 en la madrugada. Hay una policía sin darle tiempo de nada. La policía sin darle tiempo de nada, la policía sin darle tiempo de nada. La pagas en unos 10 minutos durante mucho tiempo, la vemos y la pagas. Claro que sí, Delia, saludos, ahorita les comento. Saludos amigos, Flavio, Flavio Borja, Ariana. Te manda felicitaciones tu carnal, Flavio y Ariana, tu sobrina. Saludos, saludos. Si no hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. Si no hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. Si no hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. Si no hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. Si no hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. Si no hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. No hay forma de escaparse, hay que amantarse el coraje. No hay forma de escaparse. Gracias. Saludos a los mariachis del nuevo amanecer. Saludos a Don Donato, a Doña Mérida. 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 Gracias Silvia, claro que sí, ahorita te lo saludo. Gracias Silvia, claro que sí. Gracias Silvia. Conchita si me desprecias la vida daría por ti, la vida daría por ti. ¡Felicidades al buen amigo Cruz! 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 ¡Felicidades al buen amigo! ¡Felicidades al buen amigo Cruz! 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 Muchísimas gracias. Toda esta gente que nos está acompañando en distintos lugares que se vinieron a compartir por él en esta fecha transversal. A la gente que viene de Coyuca, por allá de Tierra Blanca, el amigo Jesús Junior. Y para su señor padre, saludos. Bienvenidos a los que vienen por allá del Tamirano. Bueno, a todos. A la gente que viene del municipio de San Lucas, a los de acá de Kutzamala, del Quirzón, Pásenla Bonito, para el amigo Alberto Cancino, para el compa Eder, para Mechor. Saludos a todos ellos. Mi amigo Ramón. González Mora. Alex, vamos a ponerles una bonita melodía por ahí, Quique. Por supuesto, vamos a ponerles temas. Tenemos bastantes para compartirles. Sin duda alguna, será una tarde, tarde inolvidable, tarde, tarde noche. Quiero pensar, ¿eh? Se viene esto para largo. Queremos compartirle bastante música al buen amigo Cruz y a toda su familia. El buen amigo Chiro va informando. Ándele. Y no son noticias, informando de este evento tan importante, ¿eh? El día de hoy. Se me olvidaba que venía gente de aires diferentes que no suelen venir por acá, de por allá, del municipio de Coyuca. La mera piedra parada. Esa es la tribu de mi amigo Santos. Y digo tribu porque así le dice él, no porque diga yo. Ale, a mi amigo Artemio Pineda, para su papá. Saludos a sus hermanos. Saludos a todos y a mi amigo, el Torito. Pásenlo bien. Saludos y saludcita. ¿Vale? Ahí estamos. Le ponemos música, ¿a Quique? Por supuesto. Si bien necesitamos, muchachos. Le contamos mi Copa Tony Tormenta. Sé que deseas alejarte de mi vida, no te detengo ni te pido compasión. Y abro la puerta, a la hora que decidas, puede largarte si en ti ya no hay amor. No te moleste si acaso te pidiera de despedida un último favor, que me devuelvas las cosas que te llevas para aburrarme un poquito este dolor. Me devuelve de los besos que te daban, las noches tan hermosas del ayer. Y no me dejes y te atrices en el alma, que me recuerden que algún día me enamoré. Y a los rosales que sembraste ese canto, pues presintieron que iba. Y no me dejes y te atrices en el alma, que me recuerden que algún día me enamoré. Y el aplauso para las primeras parejitas, o la primer parejita bailadora. Y listo, tarde. Juan, ¿qué es lo que pasa? No sabes un parrero de tribu. Ándele, están viendo los corridos. Mira, cuando llevamos toros a Galdiano y yo con él, quería chocolate con pan. Ahí vienen los toros, dicen los niños. Que se salen los niños, que por qué vienen los toros. Son pesados, pero como quiere que sea, hay que tener precaución, hay que tener cuidado porque... Sí, está peligroso. Los pongo a ser abusados. Y también los papás de los niños. Niños, cuidan a sus papás. Ándale, pues, muchachos. Se puso... Hace cuantas que estamos en un jaripeo mario internacional aquí con la Juana del Cruz. Le voy a pedir a los becerros que no se recarguen para acá, para ese lado. Porque se ha ido la polvadera chulada. Así mero, que le den para allá, para qué lado. Que le den para allá como para chumbita, dicen. Ándale, muchachos. Vamos a ponerle los temas bonitos para ustedes para que se la pasen espectacular esta tarde. Ahora vamos a ponerles un sobrecito por ahí, no quedan, muchachos. No te he visto en varias filmaciones y te tengo de amigo nunca. O que nunca me he mirado personalmente. Ahorita que los están preparando. Vamos a complacer por ahí el señor que quiere escuchar el correo del cura falso y le echamos un sobrecito. Gracias, que lo van a mostrar, que me imagino que sí. ¡Ale! ¡Opa, chuche! ¡Familia Benítez, aquí está la vírgula! Vamos a complacerle por ahí con este cura de cura falso, solicitando. Y me había dicho Cruz que no trajeran más gente, porque había puro bueno palacer y palpear. Y ahí iba en media hora con él y no le hice nada. Vamos a ver si con la música se inspiran y no le cierran. ¡Ahora Alberto! Saludos para todos aquí. Estamos transmitiendo... ¡Fártelo, muchachos! Reponemos el tema, algo que nos han solicitado. Con mucho gusto tratando de reconocernos. ¡No, casi me miran! ¡El curo falso! ¡Víganle! Yo tuve un gran compañero Que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas Donde se matan con todo Él era su cuerno de chivo Lo disparaba lo tonto A todos buscaba bronca Cuando ya andaba tomado Señor, yo soy del negocio Soy primo del eco y caro Se le soltaba la lengua Por eso me lo encargaron Me dieron la comisión Que yo mismo lo matara Un día lo llevé al pandeón Y le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero Y le dije que no regresará En el alto ruido el señor Se lo había solicitado Un placer, amigo Como al año regreso Y el bello país de Italia De cura se disfrazó En la ciudad de Tijuana Y en el día de la misa Y en la noche se alocaba Y a la iglesia confesarme De todo lo que yo hago A mí me encargan matarles Y cumplo con mi trabajo Y yo reconocí esa voz Pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo Y grites en la sotana Lo que yo hice por usted No es para que se burlara La virgen pa' mí es bendita Y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola escuadra Sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando Otra vez hasta el pandeón Nomás le pegué seis tiros Y en su tumba Se quedó Compleciéndole Por ahí al señor Que está haciendo Ahí pura falso Ahí está Lo vieron a solicitar Desde antes de que casi De que llegáramos aquí Saludos al señor por ahí Aquí está Aquí está Aquí está Nomás que ahorita Está atento allá A todo el show Que trae El cumpleañero Ya está Ya está Bueno parece que no va a haber jinetes Que no van a jinetear Que no van a montar Simplemente son fiales Y felicitaciones ahí A los que ya se vendaron El par de fiales Primero Al compas Jesús Y Alberto Concino Ahí está El que viene El que sigue Dice Saludos amigo Como dijo el de Santa Teresa Alberto Todos los que nos están mirando Que él sabe ¿Dónde está mi amigo Mi amigo Juanjo Donde quiera que ande Por ahí Saludos Él también sabe Como dijo Ándele pues muchachos Vamos a continuar Con la música Con los temas Temas bonitos Hortellitos Para que se diviertan Lo que ustedes están ahí Disfrutando Nosotros también Contentísimos de entregar Nuestra música Así que Vamos a darle paso A los temas Para que se sigan divirtiendo Para que se la sigan pasando Espectacular En esta tarde tan bonita Que nos hemos reunido Agradeciendo al buen amigo Cruz Por ahí a su familia A sus amigos Que nos están acompañando Que están disfrutando De unas cervecitas bien frías Por ahí De algún desqueleto Como no A los guaches Que vienen de la calera Viejos enamorados Para Leomar Saludos a Juanito A Huguito Por supuesto a José Y a todos los muchachos Que vienen por allá De Cilándaro Armando Y Tony Tormenta Ale Para Kike Nos vemos Con música muchachos Y a la gente más enamorada Que es la que vende El placer es de todo Todos compartan el video Muchachos ¡Gracias! 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 Soy de Guerrero, señores Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal ¡Gracias! 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 Soy puro tierra caliente Aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar De viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Saludos para Flavio, para Ariana, Borja Fuerte saludos, hasta Texas Como viste los dinereros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Con mi pistola y manchete Mi pistola y manchete Voy caminando hasta allí Y ya llegará Y ya llegará Chilpan, cinco pies La verdad, capitán Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de Catalan Coyuca de Catalan Ay, 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 ay Música Ahora por lo que sabe no por lo que hace De volada se gana los 20 mil siempre Música Formas de santo y negrita y confidencia Porque en Guerrero hay valientes que se saben defender Música Música A la raza de Naranjo Guerrero, claro que sí, saludos amigos Del Naranjo De Santa Teresa, saludos Porque en Guerrero hay valientes que se saben defender Siempre traigo en el alma Música Que viva tierra caliente Música 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 Casi nada, mira Para mi amigo Juanito Que viene desde Puro Pernacoyote Saludos, santos A la gente que viene por acá De Nuevo Galeana Saludos, amigo Al señor Adrián Borja Corale, arole Vamos a mandarlos un corredito entonces, muchachos Que se venga, que se venga Vale, perdón para Omar Saludos y para el amigo Vento Otra vez Se viene Otra vez Otra vez Otra vez Pinteños gobernando el paseo Otra vez Vamos a levantar Todo México entero De curcarlos Y Alfredo Y Artú Era el jefe de ellos A principios A principios de tiempo Maíz y frijol cosechaban El arabo y la yunta Esos hombres arrastraran No salían de la pobreza Por más tierras que sembraban En este tema Música En ese rancho en la palma tierra Semabira Aguatón En distrugía Rayo Vainoros Y Jaramatón Subiendo y bajando lomos crecieron esos muchachos Pero llegó del norte una oferta irrechazable Y ya no jugaba ni frijol por todos esos lugares Grandes plantíos de verde se pusieron a sembrarles Así pasaron años ganando unos minerales Viajando en puro avión con Arturo y sus carnales Y en vistas clandestinas hay entregos de matorrales Ya multimillonarios con sus clientes extranjeros Imagina Julia traen esos cuatro compañeros Las de pensiones más lujosas eran de esos caballeros Primero cayó Carlos en las manos del gobierno El molecillo Alfredo a su casa le tallieron Y a la chía y en Puernavaca lo tomaron prisioneros El imperio Beltrán le iba a jugar a trayectoria Solo 10 en la prisión pueden contar sus historias Espero que pierda el rey que Dios lo tenga en la gloria Ándale de los corridos De los corridos para ustedes Imperio, Imperio Beltrán Estamos tratando de que se la pasen bonito Los que están pidiendo por ahí los corridos Diviértanse Vamos a continuar con la música Bastantes temas por ahí Bastantes canciones Para todos estos Gente que se le están pasando Y bonito Ándale pues muchachos Vamos a continuar con la música Con los temas para todos La gente que sigue a caballo por ahí A todos los que están bregando Que están echando por ahí su whisky Que están tomando su cervecita Gracias por la invitación Gracias por la atención Nos están metiendo para con nosotros Vamos a continuar entregando más temas Trate por ahí de disfrutar la música A toda la gente de caballo ¿Verdad? Sale, sale Ahorita lo volvemos a poner hoy Con todo gusto Por supuesto Ándale Hasta tres nada más dos Ándale pues les vamos a complacer Con los temas que ustedes están solicitando Queremos vernos bien contentos Desfrutando De la música de los temas norteños A toda esta gente Que nos está acompañando A la gente de Tierra Blanca Allá en Ciudad Mirano A la gente de La Piedra Gente que nos está acompañando De verdad Queremos que se lo pasen bonito Que disfruten Que se lo pasen de la mejor manera posible Que la música que le vamos a compartir A todos ustedes en esta ocasión Gracias por la invitación Ándale muchachos Vámonos con más música Vámonos con más temas Queremos que se la siga pasando bien bonito Que todos ustedes están disfrutando Damas y caballeros Que se vinieron a compartir con el buen amigo Cruz Y él festejando Festejando su modo Su estilo Por ahí Como él Es de gusto De verdad Estas Todas las bonitas Tradiciones Así que Y buen amigo Cruz Echándole todas las ganas con su gente Vámonos con más temas Muchachos ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Si alguna vez tenía que terminar A ver con él Este cariño ardiente como el fuego Si seque el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que le duele que me dejes Pero como tres veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos Lo mismo a mí me da Si antes que no había tenido otros amores En su momento quise tanto como en ti Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si mi pariente somos lo mismo a mi edad Si antes que tú ya había tenido otros amores Que en su momento quise tanto como aquí Cuando alguien muere siempre se le mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Para Juanjo! ¡Para Juanjo! Si mi pariente somos lo mismo Totalmente en vivo No somos nada Saludos al amigo Leo Gustos Para Celia Rivera y Raúl Rodríguez Mi amigo Audel Pineda Todos los que están en vivo Allá la familia de Don Cruz Si te animaste a cruzar el desierto Mi amigo Te arriesgaste Casi como cruzar el desierto de Arizona Nuevo México ¿Es más Cruzito? Para mi amigo Pina Es la gente que viene por allá de Ciudad Altamirano Saludos por ahí a la gente que se conecta acá con el compa Chiro Chiro va informando Acá estamos en la fiesta de Cruzito Festejando su cumpleaños echando un rato de música Con el norteño Y viendo como Lanzan y pelean por ahí los becerros De los gustos del amigo Cruz Ahí le va, ahí le va Abusados, abusados A toda la gente por ahí que Nos ve desde Diferentes puntos de la República Mexicana Del estado de Mechacán, de Guerrero Estado de México Diferentes estados de la República Mexicana Y también a todos aquellos Que son bastantes Y que nos ven por allá en El país vecino del norte Estados Unidos de Norteamérica Saludos a la gente por allá en Texas En Nuevo México, en Arizona Norte Carolina Saludos Por ahí para mi amigo Pascual Para mi amigo Margarito Hasta Norte Carolina Estamos en su mera tierra Mi amigo Pascual Ale Ahí estamos Te manda saludos a Arianna Borja Arianna Borja te comenta ahí Saludos para Flavio y para Hugo Te manda saludos a Arianna Borja Saludos para ahí donde quiere que esté Muchas gracias Para Flavio hermano de Don Cruz Para Don Flavio, Don Flaviano Claro Seguramente está por ahí por Ahí está, mirándote amigo Rosel de Texas Por ahí más o menos Saludos, San Angelo Vale, saluditos a toda la gente Que se conecta, que se reporta y que quisiera estar presente acá Pero lo bueno que existe ese maravilloso internet Y nos pueden ver casi 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 al instante Sí Cuestión de segundos, Quique, ¿Va? Casi en todo el mundo Así es, milésimas de segundos se pierden ¡Ah! ¿En qué asalto? ¿En qué asalto? Se pierde, se pierde, se pierde, pero bueno Un segundo, dos, ¿Verdad, Perón? Sí, exactamente Saludos, saludos Les estoy articulando Mira, porque están en sincronía los teléfonos Son unos cuantos segundos, Quique Así es Saludos a todos más hermano Ahí vamos a estar reportándonos acá Un poquito a poco a la gente que se reporta Que quiere un saludo por ahí con todo gusto Saludos, Bertameco Rejo Saludos, Agustín Sierra Que se oiga bonito mucho que te guste, muchachos Gracias Nati Gómez, saludos Cuéntale mi compa Toni Ahí te va a ver Era bien Querido, te entenderás Un furo y te andarás passeando No me calienta ni el sol Por eso quito en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste que no me lo voy a partir Y me abriste Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas No pierdo las esperanzas El viento se cae Tu agencia y la nostalgia Y el verde me da esperanza 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 Así que ya no puede quejarse del calor que hace en tierra y caliente Y el verde me da esperanza 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 ¡Gracias por ver el video! 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 borja hay saludos para la gente que viene de chara como peña de pancira guerrero que ha pasado con jesús y para toda su familia sí para mí es don jesús es el papá de jesús chiquito y abuelito del otro jesús y es que hay ok ahorita silvia le comento para mi amigo margarito barrera y para mi amigo pascual saludos de parte mía y saludos sobre todo de parte de gabriel barrera su hermano mucho gusto señor saludos para ellos allá hasta norte carolina hasta norte carolina por allá yo sé dónde radican muy bien saludos pásenlo bonito entonces a los que están presentes y a los que están por ahí se hacen presentes por medio de los teléfonos de las redes quiero con el amigo chiro ahorita donde venden fichas llegamos hasta el fin del mundo y mi amigo más aún satelital para el satélite en la camioneta casi nada no hay fallas ahí a donde quiera que va donde quieres ir corriendo avanzando para que veas con razón hay tantos apagones en la tierra caliente pues trae el satélite en su camioneta todo por darle la mejor calidad a todos seguidores en las redes sociales el buen amigo chiro casi nada por ahí informando siempre con excelente calidad de transmisión por ahí llegando hasta los rincones más lejados por ahí el mundo y por cierto el saludito para toda la gente de la unión americana que para ello estamos en la llegada de esta transmisión de toda la gente por aquí que se encuentra lejos de este lugar tan hermosa aquí que estamos disfrutando esta tarde tan bonita con el amigo cruz con toda su gente que le quiere que se dio el tiempo y la oportunidad de venir a compartir con él de esta ocasión tan importante como lo es cumplir un año un año más de vida así que muchachos le ponemos la música y le ponemos un tema algo bonito cuéntele mi compa Tony para que se desentúman los dinereros a donde quiera que voy me acuerdo de ti a donde quiera que voy estoy mirando el viento me trae tu voz no hay música que oiga yo que no me deje llorando el viento están estás las estrellas te alumbrarán el grupo es de un un camino bueno malo mi boca morrando estás los besos que yo te di corazoncito tirado patrocito a donde quieras te voy me acuerdo de ti mi alma se muere por ir juntito a tu alma que el sol sin luz nunca el mar sin agua no es mar y yo sin ti no soy nada en tierra gris no es no es las estrellas te alumbrarán Tu camino, tú me rompá Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazóncito tirano Corazóncito tirano Temas de antaño, de verdad, de los temas bonitos Ahora se dicen que las viejitas son las buenas Son las bonitas las canciones, pues Los partidos de los partidos son ustedes, muchachos ¡Ándale! Para ustedes la música Para cocinar Pero si está lidiando A ver, a ver, quiero ver otra ¡Vamos! 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 Ahora sigue Ender ¡Vásela Ender! ¡Vásela Ender! ¡Vamos! 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 El Pineda Casi nada, Santos Para Cruzito No fue Ramón Para Polo Sánchez No fue Ramón No fue Ramón No fue Ramón Saludos Jesús A Don Jesús Y a todos los muchachos Que están ahí A aquel lado Que no se acercan Que la mayoría Son por aquí De Cuataseo Al buen Paco Saludos Pásenla bien Mi amigo Pila Que viene desde Patambo, Guerrero Mi amigo Juanito Y la gente de Poracabe Del rumbo de Tamacoro De Nuevo Galeano Saludos Ah, aquí estamos chulo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ándale pues Continuamos con la música Por ahí Con los temas Para Para los muchachos Que vienen por allá De Ciudad de Tamirano Quien que Por allá Las chicas Pues las conozco No me sé su nombre La verdad Saludos A las tres Y acá mi compa ¿Trajiste borrego o no? Carne Una carnita Ya está Ándale Se viene un tema bonito Para todos aquellos Que gustan De esta Flavio Flavio Saludos Flavio Saludos Ándale Se vale bailar También se vale Gracias por la invitación Que nos hiciste Aquí a Cuataseo También Cámona Se viene el tema Muchachos Algo que suena De esta manera Saludos Flaviano Flaviano Y Ariana Borja Gracias por invitarnos Flaviano Y Ariana Borja Saludos Seguramente Que te voy A suspirar Un par de meses Y medio año Año y medio Que más da Seguramente Que me van A reemplazar Un par de amigos Un amante Un vividor O una deidad Que sea Como tenga que ser Que sea Lo voy a comprender Que sea Como lo quieras tú Que sea Yo tengo la virtud De acomodarme A lo que venga Y confirmarme Con lo que obtenga Por amor Por amor Seguramente te un mal Miras de llorar Cuando dirribiré Cuando dirribiré En tus débiles Ancian Lo que has de pecar Seguramente Que me vas A comparar Y encontrarás Y encontrarás Gracias a la familia Borja Por la invitación Bueno Gracias a Flavio Y a su hija Ariana Gracias por invitarnos A Cuataseo Pues nosotros Nos retiramos Estamos trabajando Andale Pobremente Pero aquí jalamos Eso Para todos Los camales De ahí 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 Andale Ahí están los refresquitos Y todo Miren muchachos Bueno amigos Pues siento mucho Decirles Me da Siento mucho Decirles Pues no les digo Adiós Hasta pronto La verdad Gracias por la invitación Gracias por la confianza A la familia Borja Para compartir Este bonito video Con todos ustedes Gracias a Flaviano A Ariana Borja Gracias por invitarnos Nosotros Pues nos vamos Nos pasamos a retirar Ya si algún familiar O amigo Pues se gusta patrocinar Otro rato más Pues posiblemente Nos podemos quedar Márquenme en mi whatsapp Pónganse en contacto Con Silvia Ella sabe mi número Oh aquí se los comparto Mi número es 435 106 2090 Aquí le voy a poner Mi número Es 435 106 2090 Márquenme por whatsapp Me voy a dejar otro ratito Esperando si alguno de ustedes Por si usted patrocinar O algún otro rato más Por whatsapp Debido a que pues aquí no hay señal Estamos transmitiendo en vivo En medio de nuestra antena Saludos a la familia Borja Muchas felicidades A nuestro buen amigo Cruzito A ver Dime Dime Gracias Gracias Bueno pues No les digo adiós Y hasta pronto Muchísimas gracias Por la invitación En nombre de nuestra página Chiro A informando Gracias Gracias No lo puedo remediar Echenle rayas Yo le llamo al rojo, rojo Al polvo, polvo Y a lo negro desgraciado Me sangre el alma Que me miren para abajo Fue mi destino No lo puedo remediar Un diamante negro Esas de mala suerte Voy a vencerte Aunque me emprende a la muerte No es amargura Es orgullo el que me brota Fue mi destino No lo puedo remediar André Vamos A ponerle salvo Amigo Camuchy Puro aparancio La música norteñita Para usted Puro aparancio Puro aparancio ¡Vamos! ¿Qué ganas tenía de verte? ¿Cómo eres la costumbre? ¿Naciste para quererte? ¿Por qué me sigo? ¿Vamos, tiro? ¡Vamos, tiro! ¡Vamos, tiro! ¡Vamos, tiro! Y ganas tenía de verte ¡Alexis! Como eres la conciencia Naciste para quererme Mi culpa tiene el guisaje Así fue el canto La culpa la tuve yo Te quería y tu canto ¡Oh, yeah, yeah! ¡Buenas repitas! ¡Rodriguez! ¡Buenos amigos! Una gente que ven a Estados Unidos Le vengo a Mariana Rodríguez Como eres la conciencia ¡Adiós! ¡Buenos amigos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nunca se ponen de acuerdo, yo sigo viviendo mi vida, mi modo, y lo que decida ya me importa un cuervo. Yo vivo mi vida jugando a los gallos, conmigo y no vestiando los caros, ganando el caro, naciendo a los cachorros, que he puesto mi cuero corriendo caballo. Si les interesa, señores, mi gracia, pregúntenle a Pedro y decidirá Macario, pregúntenle al diablo y les contestará, es mi aparcindad y le dice el mago. Vamos a echarnos los pacos que nos acaban de llegar y ahorita rápidamente rezamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Aquí nos encontramos en Cuataseo. Cuataseo en el municipio de Cuczamala de Pinzón Guerrero, México. Página Chiro va informando. Dos, dos, dos. Permitiendo totalmente en vivo la fiesta del buen amigo Don Cruz, Don Cruz Borja. Sí, yo, conmigo. Sí. Ándale, pues. Para Janet. Mucho gusto. Fica. Familia Borja. Nazario Borja. Janet Borja. Y Cruz Borja. Borraceta. por su mamá se apagó el micrófono la volamos este video es patrocinado Chiro va informando muchachos la misma y nueva canción patrocinado por Página Chiro informando el cumpleaños de Don Cruz Borja solo una palabra tengo ahorita la podemos nuevamente se viene enséñate a respetar a ver que lo siento dale música me costó mucho trabajo levantarme de la nada cuántas lágrimas amargas resbalaron por mi piel y cuántas humillaciones sufrió mi corazón loco para levantarme un poco pero al final lo logré si no cuentas tengo mucho lo que nunca tuve soy una águila dorada es mi araceno ayer no te atreves ahora a querer pisar mi orgullo si mi corazón no es tuyo ni lo será nunca más aprendí desde aquí que yo a regalar mis amores pero quien me da dolores también me enseña a olvidar para aquí que busca y tú no vas a humillarme ni nadie lo hará jamás estoy guardando la chequera porque yo no estoy en venta en el distal de mi puerta jamás ha dicho vaciar te hago cuentas tengo mucho pero que nunca tuve nada soy una águila dorada es mía la selva y el mar mamá mío ante el dinero mi prepotencia vacía a ver quién compra la vida quién compra felicidad no te estoy ni lo que abargo mi trabajo me ha costado nadie me lo ha regalado enséñate a respetar y el aplauso para el festejado hombre eso eso muchísimas felicidades don cruz yo lo quiero compadre me sigue acompañando aquí como se le está pasando don cruz que le dice a toda la familia a los amigos usted se merece eso y mucho más aquí tiene muchísimos amigos familia de parte de don jesús lo apreciamos de todo corazón don cruz para su esposa para sus hijos para sus nietos para sus nueras de todo corazón usted es mi amigo y todo el tiempo va a ser mi amigo la verdad para toda la raza nos conocimos no lo que pasa es que le toca tener hijas vamos a preparar el siguiente tema muchachos vamos a echarle por ahí a mi amigo ninguno salió de nada la generación de nosotros ninguno más hay un profe que compró su plaza felicidades y un saludo para todos mis amigos de aquí de Cuataseo de Characo de todo aquí vamos a estar aquí vamos a estar un ratito más vamos a continuar por ahí con la música felicidades y que Dios los siga bendiciendo don cruz la verdad que es un amigazo usted felicidades es infácil a muchos un cigarro sin preguntar primero porque dicen que no soy como antes que ya no soy bueno mi sonrisa le enseño muy poco y aunque haya motivos que a ver porque no se fija en el moral que cargó tanto si golpes a mi me cambiaron me cansé de las humillaciones entre tus reiciones que antes nunca en la vida esa gente le ha apretado el hambre si perdono pero nunca olvido tenga lo presente al ir y arriba nada más se le escapa siempre está el pendiente el dinero hace pudrir a la gente los amigos que son un día de veras hablan a tu espalda no se fijan si andas caminando o si traes ropa acá aprendí a cantar el reloj con mi mano y me sobra la otra y aunque dicen primero que nada siempre la familia pero a veces también te traiciona más tortillas y el pan se escasea y llega la tristeza es muy duro mirar a los tuyos con tanta pobreza a los ricos les tengo coraje más no es por envidia muchas veces les toqué la puerta y se vieron la vuelta si soy malo es juzgué el tequil vamos a poner la mirada nunca miente para dedicarle aquí a mi amigo Mariano Rodríguez para ella por supuesto dejamos de compresarle por ahí pasamos la barra es la mamá porque está tomando conmigo ahí va a ver vámonos con este tema muchachos la mirada nunca miente de los temas que nos están substando y ahora leemos a conocer a ustedes que nos están substando bastantes canciones para compresarle a buen amigo Cruz y a toda la gente que le está acompañando por supuesto bueno bueno un amigazo la verdad todo ándale pues muchachos de muchas estaciones si ahorita lo ponemos también nuestro paso pero vamos a echar la mirada nunca miente aquí para mi amigo Mariano para Rafita Rodríguez salud Pina salud Artemio Pineda salud 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 para mi amigo Pascual hasta Norte Carolina donde si claro para él salud y muchas gracias a mi amigo Pascual un buen amigo para Pascual de parte de su concuño Benito Rentería ya está que pasó don Jesús a la gente de Chara Charando de Characo a la gente de Characo salud Martín ahí viene la mirada nunca miente por favor muchachos fuerza aérea no 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 nada no 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 Esta vida está bien hecha y no vengo a cambiar nada Quiero gozar de esta vida porque yo no sé mañana Los amigos son pacientes, traigo escuela de mi viejo Si me respetan el respeto, al que no yo aquí lo entiendo La mirada nunca viene, la palabra se sostiene Mi mujer y quien me hace fuerte y a mis padres se les quiere La vida había dado cosas que jamás se me imaginaba Hay que tener siempre en cuenta que hay subidas y bajadas Y no vengo a cambiar nada, la vida vine a gozarla Papá, Mariano, promes Para que conozco luz Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera La mirada nunca viene, la palabra se sostiene Mi mujer y quien me hace fuerte y a mis padres se les quiere Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera Y no vengo a cambiar nada, la vida es una escalera de Irma y Conchita para Cruz Borja, ahí están los saludos, que cumplan muchos años más de vida, les desea, ahí están los saludos bien puestos. Saludos y saludos, ¿y dónde está la botella? Saludos y saludos, saludos, saludos. Profe, dale mezcal, dale mezcal. Buen amigo, Cruz Olea también Hugo. Cruz Olea, saludos para Tony, para el amigo Mariano, para Rafita. Para el campeón y para todas las razas de parte izquierda. Omar García. Adiós. A ver, vamos acá, ¿cuál me pidió? Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde? Lande. ¡Gracias! 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 eso a chanel, a su papá a ver pues muchachos se viene este tema que nos han solicitado en el estado de Guerrero, México vamos a poner después el tema que se venga mi compa, mi tormenta, lo ponemos para todos los que están viviendo los años que tengo de Guerrero y de diferentes partes de toda la República Mexicana en nombre de nuestra página Giro A. Giro A. ¿Qué te llevo por años? ¿Qué demás lo tienes? El amor que te tengo no te lo quita nadie porque yo haría la vida si así fuera preciso si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso que digan lo que quieran que piensen lo que piensen será tuya mi vida aunque murmure la gente yo no me enamoré de los años que tienes pero de tu corazón y así soy muy feliz pero que poco saben los que me conocen del amor tan bonito que vivo contigo te quiero y tú me quieres y es más que suficiente los años que yo tengo de más en nombre de los cuentes que digan lo que quieran que piensen que piensen lo que piensen será tuya mi vida aunque murmure la gente yo no me enamoré de los años que tienes puede tu corazón y así soy muy feliz pero que poco saben los que me conocen del amor tan bonito que vivo contigo te quiero y tú me quieres y es más que suficiente los años que yo tengo de más no me los cuentes te quiero y tú me quieres y es más que suficiente los años que yo tengo de más no me los cuentes no me los cuentes no me los cuentes nos placiéndole ustedes tienen estos temas tan hermosos que nos estamos gustando sin duda alguna tratando de compartir por ahí las canciones ahora sí que como dicen esto de 16 ¿no? bueno amigos muchísimos gustos a todos me da mucho gusto de compartir esto con todos ustedes ándale pues fantástico me siento orgulloso me siento feliz quieres cumbia quieres francés quieres romántica de ser originario de México aviéntense me da vergüenza y luego se viene sino de México o sea México no no esa está bailable para que la bailes con tu esposa y luego vamos a echar la que le dediques a tu esposa que se llama solo una palabra tengo así que pongamos atención por favor selección mexicana ahora le vamos a ver entonces esa melodía para mi amigo Ramón para su esposa y para sus nenas saludos a don Jesús mejor conocido como la gallina para Chuche saludos para él de parte de Juanjo saludos Artemio Pineda padre Artemio Pineda Junior saludos Vladdy saludos Torito y saludos para Héctor Montemayor para mi amigo Pila para mi amigo Odel saludos ándale preparamos el siguiente tema muchachos mi amigo Rafita Rodríguez y el buen Mariano desde el estado de Texas ya está para que la bailes con tu esposa y ahorita se viene la que le dedicas vas a bailar conmigo vamos 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 ¡Vamos! 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 Pensaba que íbamos a querer y te insistía Los inviernos tardé, qué tontería Ahora vas con él y me miras Y me da vergüenza Porque un amor como si nada en tu vida Y me entrega en los besos y las caricias Que me darían servidas Y me da vergüenza Porque todos saben que siempre te amo Y a mi corazón lo dejas humillado Tan derrotado ¡Vamos! Mi amigo Chiro Te lo informa Para todos sus seguidores ¡Vamos! ¡Vamos! La selección de temas, por supuesto, es la selección poderosa. Sabemos que nos miran en diferentes partes de los pesos de Estados Unidos. Es muy grande este país. Te pedí nada más, no te goberlarás. Tenemos pendientes por ahí. Norte de Carolina, Sur Carolina, Alabama, Genesí, Virginia, Kansas City, bueno, Chicago. Me enamoré. Para Abinengo Martín, la ley y toda la raza de Characo para su primo, Crucito Borja. ¿Dónde? Jalisco, Michoacán, Guerrero. Se llama, solo una palabra tengo, dedicación especial para el cumpleañero. Para el mero jefe de aquí, de la tribu Apache, Disa Santos. Hay muchísimas partes, rincones de diferentes partes de Estados Unidos. Gracias por todo. Ahorita le ponemos paso a paso a los que están solicitando ese tema también. Vamos a con placerles a todos. Mi amigo Chuche. El bebé de los piales y de los lazos. Les agradezco demasiado. Para su papá, para su hermano. Bueno, como Ramón, parece que es el único hermano que está aquí ahorita en este momento. Saludos para su papá, su mamá. Para Víctor, Pedro López está aquí, pero bueno, para todos. Que se apoyen. ¿Cómo? Ah, ya, 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 no entendí, pero ya. ¿Qué, dígame? ¿Es famoso? ¿Por qué no lo viste a la televisión? ¿Sí? ¿No me andan buscando la ley de Estados Unidos? ¿Digo el coche de todos? ¿Ah, sí, viejo? Muy bien, pero Ramón, te puse el texto. Bueno, no te dio para nada. Son los primeros que llegaron, son los primeros que llegaron aquí, te estábamos esperando. Llegaron como a las doce de la mediodía. No, tampoco. ¿Es solo que tocan las leñas? Claro, después de eso, con sus esposas y sus mares, así, con sus vientos. Vamos a poner esto, que pidiera Cruzito, que se llama solo una palabra. Tengo, ya le estás marcando, mi son y tormento, dice... Ahora fue Cruzito, esa es tu canción. Que siento un cariño loco, una pasión que me tema, quererte. Sé que hace poco, mereces mi vida entera. Soy como el ave de paso, que no anida en cualquier árbol. Pero por tu amor, te juro, mi vida cambió, no más si dime quién me quiere. Y te sostengo loco, me enamoré. Y te viene el primer momento. Dime que sí. Y muy pronto por ti vuelvo, no más me dices. ¿Qué día, qué día, qué día, qué hora, se me envió. Soy mi hombre completo, y para estos tratos, solo una palabra tengo. Y me enamoré. 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 Y me enamoré, y me enamoré. Adela, pues muchachos vámonos con algo. Dale, vamos a poner entonces Cruzito ¿Qué tan cansado andas? ¿Qué le fue a Sabel? Casi que se cansa el caballo costarricense ¿A dónde le fue muchachos? Vamos a ponerles algo Aunque los baile Cruzito Para Cruzito, para su dierno Saludos, si no habéis visto por ahí Amigo Te dije que le iban a bailar Para sus hijas Fijo Torneza ¿Qué le fue a Sabel? Colorado me llaman Soy señores de Michoacá De los más valedores Al mirar de vos Dios se va Entra Cuando yo me conocía Que se fue lo que la urna y Martín Y Dos cristalas al cinto para que el que venga al rey Que viva mi tierra Michoacán Y tenga charata para tomar Que Juan Colorado ya se va Contar a su cuerpo en un año Que viva mi tierra Michoacán Y tenga charata para tomar Que Juan Colorado ya se va Contar a su cuerpo en un año Que Juan Colorado ya se va Las montañas y vallas en mi cuaco cruz Sóbelo Y A lo pueblo que paso siempre ha descubierto un amor Rebuscando aventuras voy descioso por mi cabrón 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 Y el aplauso para todos los bailadores Hola pues muchachos En la música Paso a paso Puras llegadoras No nos falta Pero están quemando sacate por ahí La hora de quemar la basura Andale pues muchachos Es que es temporal Incendios Incendios individuales Potreros que se queman Andale pues muchachos Nos ponemos de acuerdo Nada más que el pasto por acá De estar injertado Como mota o algo así Estabas mojando la cámara Yo tenía plantillas de hierba Ahorita más después de paso a paso Ahorita nos levantamos Andale Ahorita más que el pasto por acá Y el pasto Y el pasto ¿Cuántos vienen? Por ahí? Paso a paso O con los dos muchachos Que nos hizo la invitación Que nos hizo la invitación Para mi amigo Hotel Tineda Repila Saludos A mi amigo Santitos ¿Cómo andábamos hotel? Dígame ¿Qué pasó? ¿El tamal nuevamente? Ya se rata lo pusimos Ahorita lo vamos a echar Paso a paso Paso a paso se viene ¿Cómo andábamos hotelino? ¿Te lo vas a contar tu chiquita? Vamos Este que se llama Paso a paso Paso a paso Paso a paso Tu vida es calera Despacito Pendaño Pendaño Como fuerza Que me detuviera Aunque para ello Tardé muchos años Empecé Desde lo más abajo Nada más Para estar a tu altura Aunque vuelvo Pa'er No me raco Del suelo No paso Preciosa Criatura Tú pensaste Que nunca Podría Que no llegaría A triunfar En la vida Aunque me costó mucho Trabajo Y aquí no me bajo Me gusta Aquí arriba Trabajo Y aquí no me bajo Adelante, si volvía siquiera Quien me lo tuviera Solo mi deseo Tú pensaste que nunca podía Que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho Trabajo, de aquí no debajo Me gustan de arriba Que no nos oigan Dile que me sirven un vasito de este Para liberarme yo A ver Con mi buen amigo de Don Cruz Cruz, fuerza Con unas copas me bastó Para sacar a entender Que los amores no son buenos Saludos para tu cardal Flaviano, ¿no? Flaviano, Borja Flaviano, Borja Hermano, ¿no tienes? Sí, está Servando, Flaviano Servando Flaviano Toca, se llama Lionel Borja Lionel ¿Están todos los primos allá? Todos los primos Que te preocupó por llamarme la hija de Flaviano ¿Cómo se llama este? Arianna Arianna Arianna, ella fue la que me tuvo que llamar Arianna y Silvia 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 Nereida 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 Borja Con este pueblo que hay ninguno ¿Lo conocías? Ya estamos muy escondidos Pues ya lo conocieron Gracias a Dios Y a Chiro Con todo gusto, ya sabes Estamos en el municipio de Cuxamala Se viene Un mar de vino Dos Saludos para la gallina Cuxamala 2-2-2 Algo Ay Bájatele muchachas Se viene Mar del vino ¿Sol Ahí está Mi esposa 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 Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas te vas con Para entender que los sabores no son buenos a la fuerza Tampoco es nuevo el hogar de una mujer Tampoco es nuevo que todas son hermosas Pero hay ganas que no saben amar Aunque un espejo refleja su belleza Y te vuelves que se supone amor Que yo te quiero, que quise a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero y quise a tus amigas Cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si no te quise ya se me está olvidando No te quise a tus amigas Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas de todo corazón Aquellas pinas que dejaste a que mi alma Por tu cariño no lo volveré a tomar Que yo te quiero y quise a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar la cantina Que tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero y quise a tus amigas No quieras me tienes en tus manos Que sea mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Hijo de tigre Pintito, ¿eh? No tiene vergüenza, Pintito Pues por eso mismo, pues Por eso dicen que hijo de tigre Pintito Porque no conocen la vergüenza igual que tú Pues que la vergüenza debe ocupar nada más cuando se debe Eso lo dijiste tú Yo no estaba dispuesto a decirlo Está en el micrófono Una de Juan Gabriel, viejo Una de Juan Gabriel Por favor Yo creí Que era buena Él no me lo dejó por relajo No se imaginaba que si traíamos esa A ver, Kike, ¿qué tenemos? Saludos por ahí Para el buen amigo Chiro Ah, que informa Tienen unos seguidores muy fieles Aparte que son muchos, son fieles Y aparte déjate de fieles La batería que trae en el celular, en la cámara Trae su internet satélite Bueno, eso sí es cosa de De todo lo De su herramienta de trabajo, ¿no? Pero hablando de los seguidores Que son muchos, son fieles Y están con él Ya tiene rato transmitiendo Y ahí están al fiel cañón Saludos para todos Si nos ponemos a mandar Una por una, imagínense No cantaríamos Órale Para Cruz Oleda Que está viendo la transmisión Y está cumpliendo años, ¿cierto? Pues para todos los que se llaman Cruz Se hace mujer, se hace varón Cruzito, Cruzita Saludos Para todos Que cumplen años El día de hoy El día de la Cruz ¿Qué pasó, Tony? Saludos Vamos a ponerle esto ¿Vale? Vamos con este tema que han solicitado Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te vi Y resultaste traicionera Tú me hiciste Tú me hiciste Tú eres amigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Y este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo te quito Hasta el nombre y te doy Mi palabra, mi honor Que de mí no te burlas Yo te juro por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás De este mal que me has hecho Sabes que no me descansaré Hasta verte a mis pies Y eso va Como por el chivo No me das Me lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno La abuela Y por las malas Soy muy malo Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes Pero tú tienes La culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Y ahora te requieras Ya verás Y ahora te vas a aprender Cómo se debe amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy A quitar los farsantes Voy a hacer Voy a hacer Que tú y cada Me pidas perdón Y me implores amor Y delante de tu amante Y de tu amante Voy a llorar Y de tu amante Perdónas si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Hola Juanito ¿Cuál quieres crucito? Tengo unas Unas canciones pedidas Una que se llama Pecado de amor Y una que se llama Que no tiene nombre El libro de recuerdos También hace rato Me lo solicitaron Yo lo vi en la tienda Dale Es que por acá hermano Están muy lejos ¿Cuál es el preso? ¿El preso? ¿El preso de Nuevo León? ¿O cuál? Nos lo están pidiendo ¿Cuál es? Vamos a echar el preso de Nuevo León Si se lo saben por ahí Más o menos Este Mi buen Armando El tono de dos Más o menos Más o menos Vamos a poner por ahí Perdón Fito A ver písale ahí Písale ahí El tono de dos Sigue mole De lejos de esa tierra Morenino Que siempre Sientes pensada El preso de Nuevo León Entonces Corredita José Te voy a ir Para la música Ahí se la conocen ¿Cómo te lo estás papando? ¿Tú me vas a llevar Pochón? A todos ¿Para qué me trajiste? Gracias a Dios Ocho ¿Se me hace que vamos a hacer ¿Qué es otra cosa? ¿Va viejo? ¿Estás cantando vos? ¿Va? Yo no puedo 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 Ahorita la ponemos también Como no Con todo gusto Sí Me gusta aquí a mi amigo Puro fuera de esa área Date vuelo A ver si puedes hablar Y date publicidad también El hombre Son las labias En todo Tierra Sí Ahorita se viene Dile Lula también Con todo gusto Echamos el preso De Nuevo León Y ahorita ponemos Dile Lula Estoy tan lejos De esa tierra tan querida De mi familia Que me espera En Nuevo León Por esto Estoy preso Sentenciado de Por vida Y mi salida Será con rumbo Al panteón Por el dinero Que siempre es indispensable Es el culpable De que ahora bien Preso estoy Solo me queda Soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todo lo que amo Dios No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza De querer vivir mejor Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultara En tierra De Nuevo León Monterrillo Monterrillo Quiero enviarte Este suspiro De mis envirios En tu suelo Siempre estoy Te pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y te despidas Con música Hasta el panteón Y te despidas Y los recuerdos Por ahí Tenemos pendiente Nos ponemos de acuerdo El tema Que nos indican Por ahí Para continuar Con esta fiesta Tan bonita Sustejando El buen amigo Cruz Toda la familia Que le está acompañando El jefe También El jefe Yo también Plantio Se llengan ¿Cómo se llama La canción Tío? Corre Respo También Se vuelve seguro ¿Tú no me vasco? ¿Tú no me vasco? A veces en lo tarde Se vuelve seguro Esa mero ¿Han te hijao? 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 Nos vamos de acuerdo Muchachos Vamos a preparar El siguiente tema Salud para todos los de tierra parada Aquí nos vas a encontrar Todos los cueniques De parte de la fuerza aérea Mero bien ¡Aquí se acabó! Dice Jerry Carvajal Que se le puede poner la de Conchita del Mar Les prometo a todos mis amigos Que muy pronto Este jugo Al aire Quieren Conchita del Mar Y el libro de recuerdos Vámonos Conchita del Mar Y esta se viene el libro de recuerdos Para mi amigo Mariano Rodríguez Hola Don Antonio Conchita del Mar Conchita del Mar Vámonos Conchita del Mar Flavio Flavio Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Perla fina del Oriente Perla fina del Oriente Tú eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Eres Conchita del Mar Perla fina del Oriente Perla fina del Oriente Eres Conchita del Mar Atale, atale, ponchita no seas así Ponchita si me desprecias la vida daría por ti Atale, atale, ponchita no seas así Ponchita si me desprecias la vida daría por ti La vida daría por ti La vida daría por ti Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera Que la llevara a pasear, me la llevaría muy lejos al otro lado del mar Si Conchita me dijera, si Conchita me dijera Que la llevara a pasear, me la llevaría muy lejos al otro lado del mar Atale, atale, ponchita no seas así Ponchita si me desprecias la vida daría por ti Atale, atale, ponchita no seas así Atale, atale, ponchita no seas así Monchita si me desprecias la vida daría por ti La vida daría por ti Monchita si me desprecias la vida daría por ti Monchita si me desprecias la vida daría por ti Monchita si me desprecias la vida daría por ti Monchita si me desprecias la vida daría por ti ¡Vamos! 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 Se acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu tiempo es partir y yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan se la pasan renegando como el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te esperes No te largues No te largues si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Solo ponme en tu libro de recuerdos Para las cintas Salud Melcho El Nero Esta vez que no voy a detenerte Voy a buscar y no te creas que no te da amor Cargaré junto a Dios sobre mis hombros sobre mis hombros tu serás tu serás tu serás lo mejor de mi pasado tu serás pero no regreses nunca regreses nunca Sostengamos este acuerdo este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Si algún día extrañaras mi cariño Estás libreo de recuerdos Si Complacido Señoras y señores Damos que puede que nos está solucionando es que le gritan al otro vamos y con una música con más temas muchachos para todos los invitados del buen amigo Cruz para todas las familias que siguen disfrutando al máximo de este bonito evento que me voy a festejar su cumpleaños, que bueno de verdad a los contentos disfrutando de la música, la música norteñita saludos generos preparamos un cañársica muchachos gracias 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 a mi me molesta la gente floja ¿te molesta la gente floja? ¿te molesta la gente floja hijo? ¿qué más? ¿te molesta la gente? 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 ¿ece panito? es sí oye viejo ¿pája coche? Pero, si yo no sabía. viejo el puro hielo, ¡Ay! Quiero agua. ¡Mírale, papá! No le va a meter las patas, Tiene agua, Tiene un puro hielo. ¡Se va a cortar las burias! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Juanito, Juanito, Juanito. ¿Dónde está el councillo Armando? 20 caballos Yo que busqué estos cariños Solo gané contigo Tristezas y un gran dolor ¿Por qué jugaste conmigo Como juguete de niño Después tiraste ese amor No es cierto que eres bonita Cuando sentí tus caricias Me llenaste de ilusión Pero eres como el carrizo No más se mira macizo Y te falta corazón Me marcharé para siempre Y borraré de mi mente Todita tu falsedad Si yo nací sin quererte Y también sin conocerte Seguro te voy a olvidar ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Yo borraré mi fracaso Cuando me encuentre en los brazos De alguna buena mujer Me marcharé para siempre Me marcharé para siempre Y borraré de mi mente Todita tu falsedad Serás Si yo nací sin quererte Y también sin conocerte Seguro te voy a olvidar Ya la he tratado viejo No ha podido Diego ¿Qué quieres? ¿Queda bien? Ajá ¡Borja! Cántate una que le gustaba a Meli Y a mí me gustaba que me la cantara Se llama Ni la vida es mía Y pocos se la saben Vamos a la hacer para uno A mí siempre me la cantaba Cuando yo me la traía No sé qué pelo será Ni la vida es mía ¿Cómo empieza esa canción? A ver, va Charo Hasta acá, viejo Tú también cantas Ah, sí Échale sol, viejo Para que salga seca O en falta Para que salga limpia Pero échala Y la vida es mía Letra Me la portraits Y la protestante Vamos a laocus Para que salga Todavía no hay A ver, está Simple Aquí No hay Que forma Vamos a la etti A ver, a ver Si, me la override Dale, sale Dale 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 Del ¡Media! ¡Saludos! ¡Vamos, canso! ¡Tanzo por esa mujer! ¡Yo traigo una pena en el alma! La mala en mi pecho Dentro del corazón Tan solo una carta encontraré ¿Dónde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la amé Que nunca le vi La vida que ella deseaba Y ni la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida Te la regalaba Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Tan solo una carta encontré Donde me confiesa Que estaba cansada Cansada de mí Que nunca la vi Que nunca le vi La vida que ella deseaba Ni la vida es mía La traigo prestada ¿Cómo te atreviste a creer Que mi vida te la regalaba? Ni la vida es mía La traigo prestada Y el día que la entregue Me iré como vine Sin nada de nada Que nunca la Hola Manosario Borja Y para mi amigo Fabiano Donde quiera que se encuentre Para don Fabiano Donde radica por allá por Texas El estado de Texas el amigo Fabiano Juanito ¿Dónde andas Juanito? Dos tragos Juanito Dos tragos Muy pronto vamos a Vamos a Vamos a darle con todo Muy pronto Como dicen los inquietos Vamos a darle con todo Muchísimos de nuestros seguidores Hay No sé cuántos Les gusta mucho la música Les gusta mucho como cantan Saludos a todos A todos tus seguidores A todos tus seguidores Hay bastantes que sé que me conocen Y los conozco Saludos a todos Poner saludos a las personas Una a una Es complicado A veces se sienten Se agarra y le mando saludos A 10, 20 Y el resto se quedan Salud a veces No es tan fácil Si estuvieron en nuestro lugar La tendrían Una disculpa a todos Los seguidores Pero un saludo para todos Sí, a todos en general Dime luna viejo Dime luna Dime luna La quiero escuchar Mi amigo Corusito Le gusta mucho La vamos a poner La vamos a poner Para vender De parte de Cruz Se se llama Mi amigo Rafita Rodríguez Ya no brillan las estrellas En mi cielo Y a la luna llora triste Igual que yo Y desde el día Que te fuiste Vida mía La alegría Que a mí en mí Se terminó Y a las flores Del jardín Se marchitar Y a los pájaros Se no canten Si han callado De mis ojos Brota el llanto Y más no van De mis ojos Brota el llanto Y más no van Que mi cesa Siento aquí En mi corazón Y yo no sé Qué voy a hacer Si no regresa De tristeza Moriré yo Sin su amor Dime luna Como le hago Con mis penas Aconseja tú A mi pobre corazón Y si acaso Desde el cielo Tú la miras Dime luna Que regrese Por favor Dime luna Que la extraño Y que la quiero Y que yo Vivir No puedo Sin su amor Señor Señor A todos mis amigos Ramón Y yo no sé Y que yo Vivir No puedo Sin su amor Solo y Quieren cumbia Corrido Zapatrado Una romántica Una ranchera hola mayor lo que tú quieres es este armadito solo sostenido de la mayor para el 1.000 por 1.000 ah 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 ¡Para, para! ¡José! ¡Para, para! ¡José! ¡Pilas! ¡Pilas! ¡Vamos! ¡Viene al mil por uno viejo! ¡Viene al mil por uno! ¡Viene al mil por uno! ¡García! ¡Al mil por uno! ¡Ata es la bonita canción! ¡Ahora, tíos, te veo! 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 ¡Ahora, tíos! ¡Ahora, tíos, te veo! 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 ¡Ahora, tíos! ¡Ahora, tíos, te veo! ¡Ahora, tíos, te veo! ¿Sí, sí? ¡Ahora, tíos! ¡Ah! ¡Ahora, tíos, tíos, tíos! ¡Ah! ¡Ahora, tíos! ¡Ah! ¡Ah, tíos, tíos! ¡Ah pues, tíos, tíos! Saludos a los Estados Unidos de Arizona Glen Glenville algo así se llama Glenville Phoenix Tucson son ¿Qué pasó entonces, no? ¿Sí viene acá? Eva, Aldiar Ponce, mi hijo. Sí. A ver si no avisea, Quirque. Chichalau para tu y para ti. Para la Ema. O Cárdenas Ponce. Compadre que es en vivo, no le hagas así, están peladas Es que está bien que no pases a escuchar, pero hay que ser tanto Ya primo, ya está primazo, que bueno que viniste primo, que te hagas divertido primo Y arriba el characo, primazo Gracias por venir Gracias La espada de la tristeza Más pasaba su cabeza y le partía el corazón Se agachaba y lo miraba Y otra lágrima rodaba y caía sobre el cajón De un beso de despedida El que le dio en la mejilla, después la tapa cerró Y enseguida preguntaba Que como se le llamaba aquel que un hijo perdió Se le llamaba hermanito Pa' que Jesús, padrecitos, los tuvo y yo se robin Díganme como le llamaba Al que un pedazo del alma me arreglaron como a mí Si a un hombre cante una posa Que despidió de su esposa Te llaman viudo señor Díganme como identificar A un hombre cuando le quitan un trozo del corazón Te bajaré el cuerpo al pozo Te bajaré el cuerpo al pozo Te cantaba entre sus gozos Que le llamaba el cuerpo al pozo Que le llamaba la voz Que le llamaba la voz Después volteó al cielo y dijo Que le llamaba el cuerpo al pozo del corazón Que le llamaba la voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas carros y todo? ¿Cuántas carros y todo? ¿Cuántas carros y todo? No me acuerdo de verdad, no. ¿Cuántas carros y todo? ¿Cuántas carros y todo? No sé. Vamos a los vecinos y vende por ahí. Es que es la otra mujer que tengo, Pachiro. Es la otra mujer que tengo yo. Por ahora mi vieja no está aquí porque está peleada. Nera, vente y calla a él de viaje en los juegos. ¿ ex Jesus, tabaca? No. ¿Ya? Viejo. ¿Y a todos sabían que era pistolero? Gerardo González. Por ahora, si fue el torero, a cualquier todo el resto, a Villegas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. además que volviste suplicando por mis besos. Querías que te rogara, espérame sentada Me llenarás de orgullo y alemí no tendrás nada Sé que por tu belleza cualquier otro te hace caso Pero lo que te gusta solo lo hayas en mis brazos ¿Cómo serán tus días si para ser feliz te va a hacer falta estar bebiendo? Yo sé que mucho tiempo tú me seguirás queriendo Apuesto que el que llegue va a estar bebiendo ¿Cómo serán tus noches si para que te duermas necesitas besos míos? Y para calmar tus ganas solo llores el camino ¿Dónde te encuentras amores con mi estilo? Querías que te rogara, espérame sentada Me llenarás de orgullo y alemí no tendrás nada Sé que por tu belleza cualquier otro te hace caso Pero lo que te gusta solo lo hayas en mis brazos ¿Cómo serán tus días si para ser feliz te va a hacer falta estar bebiendo? Yo sé que en mucho tiempo tú me seguirás queriendo Apuesto que el que llegue me va a quedar bebiendo ¿Cómo serán tus noches si para que te duermas necesitas besos míos? Y para calmar tus ganas solo llumes el camino ¿Dónde te encuentras amores con mi estilo? ¿Cómo serán tus noches si para que te duermas necesitas besos míos? ¿Cómo serán tus noches si para que te duermas necesitas besos míos? ¿Cómo serán tus noches si para que te duermas necesitas besos míos? ¿Son sostenidos para él? ¿Son sostenidos guachos? ¿Oye tía? ¿Me la acaban de mandar? ¿Te quedas un poquito grande? ¿Te han preguntado quién te la dio? Si te refieres a la ala sí está, pero a lo mejor la corto Pero no de culpa me queda chica, no me queda apretada No se me cae ni porque venga una ¿Cómo estás? ¿Cómo me veo yo? Chiro va informando con una tejana A ver, vamos a ver Chiro para ahí que va cascalote Chiro va informando con una tejana ¿Hasta lo de Pascual? Oye Pascual, Montes Chiro va informando con una tejana ¡Ay, Pascual Villalobos! Desde aquí muy lejos ¡Miles de solle viejo! Ahí estamos, ahí estamos Con su tejana, el buen amigo Chiro Ahí está, ahí está Gracias, ahí viejo Oye Hugo, estás bonito, gallo ¿Todo te queda viejo? Te queda la gorra, te queda la sombrera ¿Qué pasa la cachucha? No me queda nada, viejo No me queda nada, viejo A ver, paga tú la cachucha Se puede quedarse robando Cocho, ¿qué fue eso? Creo que le picó la cara a la gallina Ahí, ahí, ahí pasó Un tiempo fui campesino Y de ahí para abajo ¡Vamos amigos, Primo! ¿Y ahora qué eres? ¿Qué es eso? ¡Primo! ¡Para agricultor! Un tiempo fuiste campesino Y ahora eres agricultor Y desde mi niño empecé a sembrar ¡Ay! ¡Qué cochizas nos amarraron! Como no sabíamos, ¿eh? ¡Vieron las cosas! ¡Vieron las cosas! Volaron todos mis sueños Cuando te fuiste Ninguna de tus promesas Tú me cumpliste Síguete, viejo, síguete Yo creo que te di de más Fue por quererte Andaba en un hombre más Al conocerte Tu cuerpo y tus caricias Fueron mi nido Y cuando bese tus labios Quede rendido Y tuve miles de sueños No más contigo A veces soñé despierto Y también dormido Miles de sueños Que se perdieron Que se perdieron Que se perdieron Porque te fuiste Porque te fuiste Sin compasión Hoy que regresas Ya no te quiero Ya no te quiero Hoy que regresas Te me saliste Del corazón Del corazón Que triste Se ve tu cuerpo Como has estado Se me hace que a ti te hicieron Lo que me hiciste Al conservar una pena Te encadenaron Te encadenaron Al conservar una pena Tus sueños no se duraron Y te perdiste De sueños De sueños De sueños De sueños Hoy que regresas Hoy que regresas Y ya no te quiero Que me saliste Que me saliste De corazón De sueños Que me saliste ¿Cómo te lo está pasando Cruz? Mi buen amigo ¿Qué le dices a tu familia, a tus amigos? Bien, estoy contento que está mi moza Mira pues para acá ¿Crees que has tenido moza eso? No Ay, perdón No sé qué es eso No sé qué es eso No sé qué es eso No sé pues qué es eso No, Chirro es una persona muy buena Pero si es como él No, pues este ha sido pues Macho de él No te sé No te sé No te sé Y cuando estás enfermo Vámonos 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 Saludos a Cecilio Vega Saludos a Candy Arellano De Ciricícaro De Ciricícaro Amigos ¿Vámonos? 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 Dice Dice ¡Oh! ¡Vámonos! 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 Tienen el frente ¡Vámonos! Un jardín Ahí en la fuente Gracias por ver el video.